Primero José Manuel Que fue desaparecido Fue un amigo de la infancia Por todos muy conocido Ahí nació en el barrio alto Lo conocían como el Chivo Después se fue José Cruz Dios ya lo estaba esperando Aquí le escribo estos versos Al que le desean el cacho En donde quiera que esté Los estarán escuchando Con un dolor en mi pecho Mando un abrazo a esos padres Que con su inmenso dolor Es Carmela y José Gámez Dios les dé resignación Después pasó algo muy triste Nadie lo puede creer Pasó el 7 de septiembre Y fue en el anochecer Todavía no lo comprendo Porque el Tabil se nos fue Ya se han ido de este mundo Pero sus recuerdos quedan Están en los corazones Carajos me hacen llorar Pues yo los vi como hermanos Y sé que no volverán Y sé que no volverán Espero que no volverán Espero que no volver mas Días vacías, que nadie ha de reemplazar. Rodolfo, Rey, Nena, Margarito, Guadalupe, Leticia, Lourdes y Rosita. Me faltaron los gritones, los que adornaban las fiestas con sus gritos y risas y llevaderas. Y claro, con su tequila en la mano, ya sí lo recordaremos de parte mía, no como amigos, sino como mis hermanos. En estos versos amigos, que salen del corazón, para esos padres queridos, que están llenos de dolor. Y a mi Diosito le pido, con lágrimas en mis ojos, que llene sus corazones y les dé resignación. Nos recuerda desde su barrio alto, el Chato, Bravo.